Mi nombre es Tomás Morales Hernández. La verdad, con lo que me pasó, que fue una trombosis, cambió mi vida por completo. Ha sido muy difícil el cambio tan drástico que surgió sobre mí. Estoy tratando de asimilar todo más que nada bien, gracias al bienestar que me ha echado la mano psicológicamente, apoyar más que nada con mi prótesis, que ya la tengo. Gracias a mi prótesis ya puedo trabajar, puedo hacer lo mismo que hacía antes. No con la misma facilidad, pero sí ya lo puedo hacer. Gracias al bienestar que representa la licenciada Fernanda, le damos las gracias. Yo le doy las gracias de parte de muchos de mis compañeros. ¡Gracias!